hola familia y bienvenidos un día más al canal bueno qué tal estáis espero que estéis muy bien y yo pues nada paso por aquí con las bajadas de precio del mercadona y con qué vamos a empezar pues con la sal fina hacendado paquete de un kilo de 40 céntimos a 35 céntimos la unidad y el refresco cola hacendado seis latas de 330 mililitros de 2,04 a 1,98 el pack las magdalenas con pepitas de chocolate bolsa de 8 unidades unos 380 gramos de 3,30 a 2,90 la unidad la crema de pollo hacendado con verduras de 500 mililitros de un euro con 10 a un euro la unidad y el langostino caballitos rebozados hacendado ultra congelados paquete de 300 gramos de 3,30 a 3,25 la unidad salteado de pollo hacendado ultra congelado paquete de 450 gramos de 2,15 a 2 euros la unidad la mer revelada de frambuesa hacendado tarro de 340 gramos de 2 euros con 55 a 2 euros con 45 la unidad refresco cola hacendado botella de 2 litros de 0,80 a 0,75 la unidad los cereales copos de trigo integral y arroz especial k classic caja de 450 gramos de 3 euros con 25 a 2 euros con 50 la unidad refresco coca cola cero azúcar 12 latas de 330 mililitros de 10 con 44 a 9 con 72 el pack la bebida láctea natural azimel 12 mini botellas de 100 gramos de 6 euros a 4 con 95 el pack al igual que la bebida láctea natural azimel 0% 12 mini botellas de 100 gramos de 6 euros a 4 con 95 el pack el refresco coca cola cero azúcar dos botellas de 2 litros de 3 euros con 90 a 3 euros con 70 la unidad el refresco coca cola el refresco coca cola el refresco coca cola y el refresco coca cola dos botellas de 2 litros de 3 euros con 90 a 3 euros con 70 el pack las galletas mini oreo caja de 4 paquetes de unos 160 gramos de 2 euros a 1 euro con 95 el pack el la unidad refresco coca cola la unidad refresco coca cola 00 dos botellas de 2 litros de 3 con 90 a 3 con 70 el pack y el refresco coca cola light nueve latas de 330 mililitros de 7 con 83 a 7 con 29 euros el pack la bebida florida suny the light botella de 1 litros de 1 litros de 1 litros de 1 con 95 a 1 con 50 la unidad la bebida láctea omega 3 puleva con leche desnatada 6 bricks de 1 litro de 10 con 74 a 10 euros con 14 el pack vino tinto vino tinto merlot mar de uvas botella de 750 mililitros de 2 con 40 a 2 euros con 25 la unidad la sal gruesa hacendado paquete de 1 kilo de 0 con 40 a 0 con 35 euros la unidad sal yodada fina sal yodada fina hacendado paquete de 1 kilo de sal yodada fina hacendado paquete de 1 kilo de 0 con 40 pues también a 0 con 35 euros la unidad la bebida paquete energética 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 energy ultra 0 monster 4 latas de 500 mililitros de 6 con 68 a 5 con 60 el pack la sal gruesa para hornear hacendado paquete de 2 kilos de 1 con 25 a 1 euro con 10 la unidad chocolate duro puro 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 a 49 céntimos la unidad café molido mezcla marcilla crema express caja de 250 gramos de 4 euros con 30 a 3 euros con 85 la unidad cerveza heineken 6 botellines de 250 mililitros de 3 con 96 a 3 con 72 el pack el refresco lima limón spray 8 latas de 330 mililitros de 4 con 56 a 3 con 76 euros el pack chocolate con leche valor almendras enteras tableta de 250 gramos de 4 con 15 a 3 euros con 65 la unidad la bebida lacia omega 3 puleva con nueces y leche desnatada brick de un litro de 1 con 89 a 1 con 69 euros la unidad café soluble natural descafe classic tarro de 100 gramos de 4 con 30 a 3 euros con 99 la unidad cacao soluble instantáneo nesquí caja de 2 kilos 700 de 14 con 95 a 11 euros con 99 la unidad leche de continuación en polvo 2 nativa nesle boteo de 200 800 gramos de 11 con 90 a 10 con 75 euros la unidad café soluble descafeinado nescafe classic tarro de 100 gramos de 4 euros con 30 a 3 euros con 99 la unidad bebida lacia omega 3 puleva con nueces y leche desnatada 6 bricks de un litro de 11 con 34 a 10 con 14 euros la unidad la bebida lacia con cereales crecimiento y desarrollo y desarrollo puleva max 6 bricks de un litro de 11 con 34 a 9 con 54 euros el pack la bebida energética energy ultra 0 monster lata de 500 mililitros de 1 con 79 a 1 euro con 45 la unidad aceitunas rellenas de anchoa la alcoyana bote de 800 gramos de 2 con 95 a 2 con 75 euros la unidad la bebida lacia con cereales crecimiento y desarrollo puleva max brick de un litro de 1 con 89 a 1 con 59 euros la unidad bálsamo aftershave sensitive nivea men 0% alcohol frasco de 100 mililitros de 5 con 95 a 5 con 30 euros la unidad gel fijador de rizos cabello cool control shows bote de 250 mililitros de 4 con 25 a 3 euros con 95 la unidad el de toilet monogotas candy frasco de 100 mililitros de 3 euros con 50 a 1 euro con 70 la unidad whisky escocés cut shark botella de 700 mililitros de 12 con 35 a 11 con 55 euros la unidad el azúcar blanco hacendado paquete de un kilo de 1 con 25 a 1 con 10 euros la unidad servilleta de papel bosque verde paquete de 200 unidad servilleta de 200 unidades de 1 euro con 30 a 1 euro con 25 la unidad las zanahorias paquete de un kilo de 1 con 11 a 1 euro la unidad la nuez natural hacendado pelada paquete de 200 gramos de 2 con 35 a 2 euros con 20 la unidad pues nada familia hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado son unas bajadas de precio ya sabemos que no son muy grandes pero un grano no hace granero pero ayuda al compañero yo ya me despido hasta otro día otra comprita y muchos que claro que sí muchos besitos chau 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 chau